Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre FallenBletNatex y estamos aquí para comenzar una nueva aventura, una nueva serie de Minecraft versión 1.18 donde espero ayudaros con consejos básicos para principiantes a todos los que seáis más novatos en el juego también los que ya seáis más pros o conozcáis más del juego os podréis aportar vuestro granito de arena porque algún tip seguro que vendrá bien y quizá a lo mejor os enseño algo. De las cosas que vaya aprendiendo también lo introduciré y trataré de explicarlo de la mejor manera posible para que sea útil lo que estamos viendo, os riáis de las movidas que me van a pasar, que me van a pasar de todos he estado intentando buscar el mapa adecuado porque quería buscar un tipo de montaña, un tipo de cueva, un tipo de valle de una zona guapa me he cansado de buscar y al final lo que voy a hacer es, primer mapa que cree va a ser la nueva área 51 de Minecraft y tendremos un spawn y tendremos una zona, vamos a hacer nuestra primera base, vamos a tener nuestro abastecimiento inicial de comida para poder adentrarnos con un mínimo de equipamiento, en explorar en condiciones, cuevas y meternos en movidas más guapas para poder buscar también tranquilamente una segunda zona, base real, donde podamos hacer una casa guapa y quien dice casa dice base, dice edificación, dice zona de granjas automatizadas a mi me gusta mucho el Minecraft técnico sin ser tan técnico como RichMC saludos pero bueno, me gusta toda la parte esta de granjas, automatización, etcétera así que haremos un montón de cosas, quedaros, espero que lo paséis bien, dejar like grandecito que ayudaréis bastante bienvenidos, bienvenidas y así que, tenía ganas de hacer esto, os lo digo en serio tenía muchas ganas de comenzar esta nueva aventura junto a vosotros y vosotras así que, aquí estamos, acabo de adaptar la cámara nueva un poquito aquí, así a la escena de Minecraft justo he creado el nuevo mapa que se llama Área 51 he aparecido aquí en la neve y he dicho, no, yo no quería nieve pero sabes que, bueno, no sé si será un problema esto por tener nieve en el spawn seguro que es un problema, ¿a que sí? ¿a que va a ser un problema? no lo sé, nos buscaremos la vida esto es lo que hay, este es el mapa que ha tocado y este es el mapa que vamos a jugar, así que esta serie va a ser aquí voy a hacer primero una fotografía de las coordenadas porque luego quiero saber dónde está el spawn porque obviamente aquí, ahora mismo, no nos vamos a quedar para vivir pero, que sepáis que eh, voy a hacer otra foto por si acaso que sepáis que el spawn es súper importante para dejar granjas automáticas funcionando todo el día que estés conectado al mapa al servidor y que, aunque no estés aquí, ¿vale? aunque no estés físicamente en esta zona de chunks ¿eso es un iglú? uh, eso parece un iglú vale, 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 perfecto igualmente, aunque he hecho la foto tío, es que soy, soy, soy de lo que no hay yo me hago un blog de notas esto es un consejo que os voy a dar mira, empezamos con consejos consejo número uno apuntad las coordenadas del spawn nada más aparecer ¿cuáles tenéis que apuntar? espérate, primero voy a hacerme un blog de notas yo utilizo la, para quien quiera preguntar la aplicación Google Keep que se puede utilizar en ordenador en móvil, en tablet área 51 1.18 Minecraft porque tengo que especificarlo ya que sabéis que he jugado muchísimo hasta luego, ¿vale? y puede ser un problema lo voy a poner en marrón, ¿no? como la tierra de Minecraft marrón vale, pues el spawn está en, mira, tenemos que ver x, y, y, z si estáis jugando en PC utilizáis F3 y podéis ver las coordenadas esto en móvil en tablet en consola no sé si es posible estamos en menos 6.500 menos 6.500 barra 70 barra menos 3.500 madre mía 70 barra menos 3.500 ¿sí? ¿es así? ¿lo he puesto bien? menos 6.500 barra 70 barra menos 3.500 y esto es el spawn spawn point agregado lo voy a poner aquí como una aplicación fijada fijada para que sea de las primeras que puedo ver y ya estaría pues eso importante apuntarlo porque luego aquí podréis hacer granjas más avanzadas ¿vale? esto es una parte más avanzada del juego me gustan varias cosas de esto primero voy a hacer una cosa y es marcar el suelo de momento que sepáis que esta serie pues dentro de lo que voy a ir comentando espérate vamos a coger un poco de tierra uuuh semillitas perfecto esto es importante para empezar a ver hay muchas maneras de conseguir comida etcétera pero bueno lo primero sería ya os digo que voy a dar consejos muy básicos quiero hacer una especie de cruceta de torre para marcar el punto exacto del spawn ¿qué pasa? que como estamos en zona de de nieve se me va a poner todo de nieve ¿no? vale pum caída venga venga me sirve no está iluminado ni nada pero bueno quiero pillar esas calabazas vale pues lo primero es abastecernos con comida entonces si vamos rompiendo las hierbecitas estas nos caen semillas esas semillas nos pueden servir para un montón de cosas para plantarlas y conseguir trigo para utilizarlas con los pollos y que procreen y conseguir más pollos y así poder conseguir carne de pollo y eso lo cocinamos y ya tenemos comida entonces ya tenemos una manera también de conseguir comida pero lo otro también es tío calabazas ya está es que teniendo calabazas ya tenemos la comida aseguradísima tío aseguradísima vamos a ir a ver ese club wow me gusta que estamos en una zona muy grande una esplanada muy grande no me gusta que pueden aparecer aquí bichos tropecientos mil por la noche entonces una de las primeras cosas que tenemos que conseguir dentro del juego estos son conejos claro son libres de las nieves o como se llame libres nevadas o no sé como la noche se llaman que son los animales que por aquí en la zona nevada mirenlo tenemos ahí caña de azúcar perfecto porque nos vendrá bien para el futuro para hacer libros claro es que podemos buenísimo bueno pues eso al principio tenemos que conseguir comida para tener un abastecimiento ah mira esta zona aquí podremos cultivar el tema es que si se nieva creo que podremos tener problemas con cultivos mira 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 lo que encontramos me estoy poniendo nervioso un portal de estos medio hechos medio construidos con un cofre una campana una azada de oro vale perfecto se rompen muy fácil las herramientas de oro pero bueno vale debería haber empezado talando algún árbol y no he empezado talando ningún árbol ovejas ovejas super importante ovejas porque así nos podemos hacer una cama podemos dormir ya que estoy quédate con el cofre tío porque así son recursos que no tenemos nosotros que conseguir y así nosotros podemos empezar bien ¿sabes? uh se está quemando corre 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 apaga eso es que hay lava aprovecha aprovecha apágate apágate vale no me quemé no 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 uff madre mía que locura vale ese árbol se va a quemar el tema es necesitamos madera porque al principio si tienes que conseguir comida si tienes que conseguir ovejas y conseguir lana y con lana y madera hacemos una cama con la cama podemos dormir evitamos la noche esto no habría que lo arregle ¿no? evitamos la noche y además el problema es que se propague el fuego vale eso ya no llego tendría que hacerme más venga hazlo hazlo wolfarium esto es todo inicio todo inicio debe de comenzar así consiguiendo lo básico con la madera conseguimos las primeras herramientas te haces un pico te haces un hacha te haces una espadita en cuanto puedas conseguir piedra pues ya te haces cosas vaya leche me estoy pegando y sin comida bueno tenemos la calabaza y así podemos conseguir semillas con la calabaza mira coges una calabaza la pones aquí le dices semillas pum semillas pum me voy a quedar con estas dos por si tengo que comer calabaza en extremis ¿vale? pero eso ya lo podemos cultivar lo he dicho que hayan aquí cabras viene máximo viene perfectísimo aquí vamos a conseguir vamos a transformar ahí está esto en esto nuestra primera mesa de crafteo entonces vamos a hacer una cosica que va a ser aquí vamos a hacer palos hay que hacer palos pum unos cuantos palos hacemos así le decimos pico hacha no tío pilla directamente porque ya lo vamos a hacer las cosas que vamos a hacer las vamos a hacer de piedra de piedra así que con esto pícalo voy a picar de momento con lo que sea menos con la herramienta porque así no gasto durabilidad de la herramienta esto uff debería claro debería hacer esto es que se va a mover me lo voy a cargar ¿no? me lo voy a cargar sí me voy a cargar con el pico con el pico aquí un poquito de piedra que nos va a ser bastante útil para tener ya un pico de piedra cuando podamos iremos cogiendo más el tema es tío necesito trigo ¿no? para las ovejas pero están ya aquí así que ovejas las voy a hacer venid aquí venid aquí quiero juntarlas que no se quemen porque son capaces de quemarse vale este juego tiene tantísimas cosas para hacer que es fácil que te vuelvas loco rápido venid aquí claro no tengo trigo no las puedo llamar la atención y no sé si voy a conseguir meterlas en el agujero me voy a meter yo y no ellas ¿ya ves? vente al agujero vente ahí vale y la otra oveja ¿dónde está? ¿dónde está la otra oveja? no se habrá quemado oveja uh espérate la silla del árbol eso es importante palitos también son importantes aquí está aquí está aquí está aquí está la oveja oveja ven oveja de las nieves ven el tema es claro no tengo antorchas necesitamos carbón con las antorchas podemos iluminar de noche y así los enemigos pues no spawnean en zona iluminada además han hecho un cambio en el 1.18 con la que necesitas cero de iluminación aquí está perfectísimo y esto como lo marco tío vamos a poner aquí una cosa rara para yo enterarme donde pueden estar vale ahora los enemigos salen únicamente de sitios de cero iluminación cero iluminación significa que las antorchas pues van a cubrir mucho más campo un bloque de oro es un aroma no con esto no lo voy a poder picar con esto no lo voy a poder picar obsidiana con esto no lo voy a poder picar porque bueno necesito picar cemento tío tierra mira 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 de la cueva de la cueva de la cueva de la cueva pilla de aquí un poquito uh ok cobre yo no sé qué estará explicando se me ha ido la olla totalmente me lo decís en los comentarios gente vale venga hazte comida urgente comida urgente comida urgente un pico de verdad un pico de verdad una espada para defendernos y de momento basta de momento basta no el hacha tío el hacha el hacha el hacha hay que hacerla el hacha hay que hacerla y justo necesitamos esto es vale pum pum perfecto vale podríamos plantar ya necesitamos resolver el tema de la comida come comete ya una calabaza uff pues eso iría haciendo no puedo comer calabaza como pero no entiendo nada pero con la baza no podíamos no podíamos comer calabaza estoy diciendo el tonto el tontísimo en serio vale estupendo pues nada sigamos buscando hola acabo de liar en las cuevas no voy a encontrar nada de comida pues tendría que eliminar bichos y cocinar porque si no vamos a empezar fatal ahí tenemos el spawn la liebre la liebre madre mía que difícil cazar una liebre ni la pillo es imposible imposible de pillar imposible de pillar vale vámonos también claro me canso y necesito comer a medida que voy corriendo y como voy corriendo a todas partes claro esto no nos van a dar manzanas porque estos son son robles verdad y no dan manzanas los robles vale así se va desgastando pues entonces las calabazas me he confundido yo necesitamos sandía tío sandía y sandía no hemos encontrado hemos encontrado solamente calabazas claro con las calabazas podemos hacer intercambios con los aldeanos y esto es algo que hará falta más adelante bueno mira eso ya caerá eso no me da obviamente no me da manzanas ¿dónde está el spawn ahora mismo? nos vendría bien encontrar algún cofre ahí está el spawn vale nos vendría bien encontrar algún cofre uff ya no puedo correr y esto no me lo puedo comer tendríamos que prescindir de las ovejas y eliminarlas con la caña de azúcar tampoco puedo conseguir nada también te digo una cosa en vez de reventarla toda ahí ¡uh! no me deja ahora sí crecerá vaya trampa acabamos de hacerle vale se va a hacer de noche y la vamos a liar teníamos que estar bajo tierra o en algún sitio con cobijo ¿esos son setas? pero las setas no las puedo comer ¿no? si no vamos a tener que recurrir a las ovejas a hacernos un horno a hacernos un hornito es que me pongo a hablar con vosotros se me va la olla porque no es lo mismo no tenéis bueno si alguno de los que me estáis viendo grabáis pues sí que podéis tener idea ¿vale? pero si no no tienes idea de cómo se te va la olla hablando comentando cosas no, no puedo comer no puedo comerme la seta esta suelta tendría que hacerme un cuenco para hacer comida porque yo creo que era posible tío hacerte comida con la seta esta vale vamos a buscar las ovejas además necesitamos tres ovejas realmente para poder hacernos una cama y dormir el tema es que nos darán lana nos darán claro que la otra solución también te digo es hacernos la otra solución es hacernos la cama si nos dan tres de lana las dos ovejas evitamos la noche evitamos los monstruos porque la otra manera de evitarlos es vete debajo vete debajo tierra y ya está vete debajo tierra o quédate en las alturas no tío además no puedo correr me van a reventar lo estoy viendo me van a reventar voy a perder el inventario no estoy yo para enfrentarme a nadie ahora mismo uff un arquero pegándose vale era por aquí era por aquí mira mira ven aquí ven aquí conejito ven aquí ven aquí conejo ven aquí derrubiendo ah vale allí donde había hay onda de luz porque hay lava así que la lava puede eh ahuyentar a los enemigos parezco un cazador buscando una zona donde no nos puedan cazar a nosotros uff no puedo correr y eso es un problema tío es verdad que tenemos lava cerca así que vamos a hacer una eliminación de cabras de vacas de ovejas de animales de lo que pillemos ¿dónde están tío? ¿dónde las he dejado? aquí vale ¿cuánto me has dado? dos no vale como aquí no me ven voy a hacer un pa' abajo tío voy a hacer un pa' abajo perfecto vámonos vámonos vale sobre todo es para que me dejen en paz no tengo carbón ¿cómo voy a cocinar? no puedo cocinar tengo que comer directamente come no puedo cocinar claro no tengo carbón ¡guau! solo me da uno bueno no pasa nada lo tengo que hacer claro si cocinamos la comida justo el frilete nos recupera tres porciones ¿no? de comida claro si no lo cocinas me he recuperado uno cada uno guau y la lana blanca tío solo hemos conseguido dos de lana blanca con eso no nos hacemos no nos hacemos la cama tenemos un problema me van a atacar y no me puedo defender no tengo un escudo lo ideal es hacerse rápido un escudo claro es que no sé si voy a poder encontrar hierro si encuentro hierro el tema es que no tengo ni hierro ni carbón no vamos a ver mucho necesitamos hierro necesitamos carbón necesitamos un montón de cosas tío y ahora han cambiado las generaciones de de las menas y no aparecen en los mismos sitios por aquí no voy a encontrar nada porque hay un montón de ¿cómo se llama esto? diorita ¿no? diorita va a costar bastante encontrar hierro pero ¿sabes qué pasa? como me invitan a una cueva me revientan primero por comida pero así no vemos nada pasa que es una forma segura de poder encontrar minerales esto es cobre tío y el cobre no nos va a ayudar en absolutamente nada ahora mismo si encontramos carbón ya podemos hacer antorchas ya podemos utilizar el horno ¿sabes lo que deberíamos encontrar para que nos ayude desde el principio? una aldea o sea encontrando una aldea vida resuelta no hacemos de momento no estamos haciendo nada vámonos poco os estoy enseñando yo ahora mismo porque ahora también el mapa en el que hemos salido no nos ayuda nada sensación de idea sensación de idea creo ¿no? vale pilla el roble que lo debería investigar mira por ahí hay un poco más de luz buah todo nevado ¿no puedo correr? o si si ahora puedo correr lo que pasa es que si me pongo a correr voy a gastar es que está lleno de creepers de zombies de todo no no vete 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 mira endermans vete vete que nos revientan es que nos van a reventarte no un creeper no 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 uff fijaos lo que acabo de tener que hacer porque el creeper nos va a reventar ¿ha desaparecido? ahora si lo puede entrar al menos madre mía el creeper tío lo que me faltaba lo que nos faltaba ahora un creeper zombies A ver, no creo yo Que picando justo donde está el carbón El cobre Siempre confundo el cobre con el cabrón Con el carbón Y no sé por qué Se me traba la lengua Uy, gente Pues seguiremos investigando Así que nos vemos en el siguiente clip Algo que iba a decir es que iré haciendo clips y cosas Para que esto no sea excesivamente aburrido Cuando encuentre algo, nos vemos en el siguiente clip o vídeo Chao